Nos encontramos en la comuna de Sagrada Familia, específicamente acá en la localidad de Los Quillayes. Un silo de cerca de 16 metros de altura preocupaba a los vecinos de esta comunidad. Felizmente fue derribado por una empresa atornadora de la comuna de Tenina, quien mediante diversas labores de seguridad finalmente pudo derribar con éxito esta imponente estructura. Veamos el siguiente informe aquí en la zona de Los Quillayes, en la comuna de Sagrada Familia. Los Quillayes Los Quillayes Sí, de más, pues, estábamos preparados, esperando, esperando que lo votaran. ¿Y ya pasó el susto? De más, pues, ahora, todo el mes que estamos barriendo para colocarlos aquí, en esta casita. ¿Todo una vida con el silo al lado ustedes? Siempre, pues, oiga, siempre. ¿Siempre una preocupación? Claro, ahora después del sismo sí, pero antes no, porque igual lo servía como sombrita, era fresquito. Oiga, ¿y mucho susto con el terremoto? Pensaba que se decía derribar de inmediato. Sí, sí, porque se movía, se movía hacia el, claro, igual el susto. ¿Y con las réplicas? También, pues, estábamos pensando en eso, que si por eso no podíamos estar aquí, no podíamos evitar nada. Tenemos que estar retiraditos. Con absoluto éxito se llevó a cabo el derribamiento de esta imponente infraestructura. Era un silo que hace muchos años se utilizaba aquí en este sector para almacenar una buena cantidad de trigo. Esta infraestructura no estaba siendo utilizada y era un peligro inminente, por lo menos para cuatro viviendas aquí en este sector rural de la comuna de Sagrada Familia. Fue derribado después del terremoto, que quedó, por cierto, con una pendiente importante a punto de caer sobre estas viviendas. Felizmente, este procedimiento aquí en Sagrada Familia se efectuó con notable éxito. En Sagrada Familia, el informe de Luis Alberto Cabello.